Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey, ah, ¿cómo estás? Y aquí solo pienso en ti Y si muy bien lo quiero negar Como tú, pero no sabes igual ¿A qué te voy a mentir? No compro, pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No perdía, ¿qué vas a hacer? Hoy te voy a escapar si no para hacerlo Baby, tú eres real, las otras platico Y su tía está aliento a hablar romántico Te empiezo a todos los días Uno no tiene meses por un día Sé que está en la relación mala mía Baby, no sé para qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Con mi lado, pinta el mar Amanecimos ese día Fuimos con DJ pa' la calle Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si dejo por ahí Hey, man ¿Cómo te saco de aquí? Sí, yo creo que pienso en ti Lo que sí me lo he querido borrar Como pensé la piedra nuestra lengua No te voy a mentir Pero solo pienso en ti Lo que sí me lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby El pueblo como estudiador Cualquier es lo que sí me lo quiero Solo tú no quieres que te ponga Te digo como un bolo Lo ropa de tu chota Aunque bebe para el planeta Pero solo quiero que te decida Pa' irte a buscar Y no me lo he querido Y no me lo he querido Si no falta que te decida Pa' irte a buscar Y no me lo he querido Pero estábando Y adentro terminar Y no me lo he querido Pero sé que no me lo he querido Y 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 no me lo he querido Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Con las seis a las de mí No puedo dormirme Ya pero no lo he podido Desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, man ¿Cómo te saco de aquí? Sí, bueno, yo que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Como esta tierra me sabe igual Yo te lo voy a mentir Lo que quiero pienso en ti Lo que hicimos no es tu vida Lo quiero repetir, baby Lo que hicimos no es tu vida 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 Lo que hicimos no es tu vida